¡Suscríbete al canal! Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo serás mi martirio Dime hasta cuándo, dime hasta cuándo serás mi martirio Yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio Yo te he querido, yo te he amado hasta el cansancio ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie te ha querido ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie te ha amado Negra por tu culpa, me emborracho Zamba por tu culpa, me amanezco Negra por tu culpa, me emborracho Zamba por tu culpa, me amanezco Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú Me encuentro con el maestro Antonio del Solar Retamoso En la plaza de Santana, en Huamanga, Ayacucho ¿Cómo estás Antonio? Un placer, un gusto Muy bien Carlitos, muchas gracias por la invitación Por estar en tu digno programa Gustoso, ¿no? De la visita, de la visita Acá a nuestra tierra, Huamanga, Ayacucho Y muy especial en este barrio tan tradicional Santana Santana, la primera catedral de Ayacucho La primera catedral de Ayacucho, Santa Ana ¿Cómo has estado maestro? Bien, gracias a Dios, la salud, bien Por ahora hay que agradecer eso, es lo primero En cuanto a todo, bueno, en términos generales todo bien Igual en lo profesional, creciendo cada día Tratando de hacer lo que más nos gusta, que es la música Claro que sí, claro que sí Me llevo una gran sorpresa a Lima Y la voy a transmitir en estos momentos para todo el mundo En la mañana, tomando desayuno con el monseñor Piñeiro Le manifestaba que Ayacucho debería tener su orquesta sinfónica Así como existe la orquesta sinfónica del Cusco La orquesta sinfónica de Trujillo La orquesta sinfónica de Arequipa Ayacucho debería tener su orquesta sinfónica Bueno Una sorpresa me da el maestro Retamoso Formas la orquesta sinfónica de Ayacucho Sí, bueno, es una Proyecto Es un proyecto, es parte de un proyecto que iniciamos hace unos tres años Con jóvenes músicos de la Escuela Conorcuca de Ayacucho Claro, entonces propusimos formar la orquesta sinfónica de Ayacucho Con el Ministerio de Cultura, con la DDC de Ayacucho Sí Entonces quedó en proyecto, queda en proyecto Porque como dices, Ayacucho merece una orquesta sinfónica Claro que sí Formada e integrada por músicos ayacuchanos Y el coro Claro Orquesta y coro Orquesta y coro Y justamente esa iniciativa nace, bueno hace tiempo también ya se habrá dado Pero nace a raíz de la llegada de la Orquesta Sinfónica del Cusco Del año 2016 Con Teo tu paella Con el maestro Teo E invita a la orquesta, a la Escuela de Música a hacer el coro Entonces hicimos un trabajo integrado entre la Orquesta Sinfónica del Cusco Y el coro de la Escuela Conorcuca de Ayacucho Y salió espectacular Claro, seguramente Una presentación espectacular El mismo maestro Teo nos felicitó por el coro Y ahí sale la iniciativa de por qué no hacer la Orquesta Sinfónica de Ayacucho Teniendo tantos músicos tan talentosos Una tierra de músicos Sí, en cada provincia Claro que sí, claro que sí No solo en Huamanga, Huanta, La Mar, que son las provincias cercanas Bueno, en el sur, ¿no? Calinacochas, Lucanas, Huancazanco, Sucre Hay tantos músicos en Ayacucho Entonces ya merece una orquesta Pero bueno, el proyecto está ahí, queda ahí Más bien nosotros ya tenemos otras miras, otros proyectos, tanto personales también En pos del desarrollo de la cultura musical de Ayacucho Pero dime, ¿y el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Ayacucho en qué quedó? Bueno, queremos, si te soy sincero Queremos dejar esa labor a las instituciones públicas Porque si bien es cierto, una orquesta sinfónica en sí O sea, el término mismo viene desde épocas antiguas Que está integrado por músicos profesionales Claro, sí En primer lugar Y en segundo lugar, como que está asociado al Estado, ¿no? A una institución pública, en este caso al Ministerio de Cultura Y como no se da, todavía no se da en Ayacucho eso Espero ya se dé y sea gestión ya de las autoridades Nosotros estamos impulsando la formación Bueno, ya está formada nuestra orquesta, la Orquesta Filarmónica de Ayacucho O sea, lo que tú estás manifestando Y ojalá este programa lo esté viendo el Ministro de Cultura Tú estás manifestando que en vista de la inoperancia Del sector cultura para la formación de la Orquesta Sinfónica de Ayacucho Se vieron en la necesidad de formar la Orquesta Filarmónica De Ayacucho, auspiciada, apoyada por entidades privadas Claro, en síntesis sería eso En síntesis es eso Y es apoyada por nosotros mismos Y por ustedes mismos, claro que sí En principio Obviamente queremos crecer, ese es el objetivo Y también ser el punto de partida para esto, ¿no? Para que las instituciones públicas Para que el Ministerio de Cultura tome más cartas O sea, tome las cartas en el asunto Y haga la Orquesta Sinfónica de Ayacucho Claro, anoche conversé con Wilfero Tarazona Padilla Y en la mañana nuevamente, como te manifiesto Tomando desayuno con el consejero Decía, no, qué interesante Que bonito sería un concierto en la catedral Pero yo no tenía la más mínima noción De la formación o del proyecto De la Orquesta Sinfónica Nacional de Ayacucho Y ahora que sea una orquesta filarmónica Qué interesante, pues conjo de todo Conciertos en la catedral Para Semana Santa, para Pisa Patria, para Navidad Exactamente Ayacucho tiene espacios culturales Tiene espacios culturales Tiene muchos grupos, solistas, intérpretes, cantantes Y eso, o sea, nos falta una orquesta representativa Y hay que empujar el carro, ¿no? Para que salga Como manifestaba hace unas semanas En una entrevista en un programa local No solo una, ¿no? Que hayan 10, 20 orquestas en Ayacucho Y de eso se trata De eso se trata Que el Ministerio de Cultura impulse una Que la municipalidad, el gobierno regional La Escuela de Música, nuestra escuela También, ¿no? Tenga su orquesta Y guau, sería magnífico para Ayacucho, ¿no? En la tarde vamos a tener un programa Con Yuri Gutiérrez, el alcalde de Ayacucho Y le voy a transmitir lo que estamos conversando ahorita Porque Ayacucho merece tener su orquesta filarmónica En vista de la inoperancia del sector de cultura Claro, claro, eso sería muy bueno, ¿no? Hacer las gestiones correspondientes Ya la, obviamente, ya lo hemos intentado Lo hemos hecho Y por eso la decisión de seguir ya nosotros mismos Es más, para esforzarnos un poco más Para dedicarnos un poco más Si bien es cierto No somos profesionales en música Porque nuestra carrera ha sido de pedagogía Pero le damos todo el impulso Al desarrollo artístico, personal, ¿no? Todos los involucrados Somos algo de 25 integrantes Entonces, entre jóvenes Jóvenes de entre 14 años Y bueno Chiquillos, pues Y el menos joven que soy yo Entonces, son chiquillos, ¿no? Chiquillos de colegio Bueno, es una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Poder compartir con ellos Experiencias de música Y más que nada Revalorar nuestras formas musicales Estamos dándole incidencia a eso, ¿no? Ya hemos presentado unos videos Les invito a que visiten la página de la orquesta Está como orquesta Aún Está como Orquesta Sinfónica Regional de Ayacucho Regional de Ayacucho Regional, sí Ya vamos Estamos en pos de cambiar el nombre La denominación Y ahí ya colgamos algunas canciones Bueno, ya hicimos una danza de tijeras Adaptada para formato de orquesta Y seguirán Seguiremos dando también más novedades, ¿no? Ya 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 Eso es lo que queremos impulsar, ¿no? Y también nuestra música, o sea Ayacucho es muy rico musicalmente Regálanos algo, maestro Para el público que nos está viendo Y todo el mundo ¿Qué nos vas a interpretar, Antonio? El celular Ratamoso Muchas gracias Eh No somos mucho de cantar Pero por tenerlo Por el placer de tenerlo acá Vamos a hacer Otro bañito Claro que sí Tengo guamandino Y un chavo No vamos a hacer ¿Cómo he de vivir sin ti? Sin el amor de mi dueña Adiós, 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 placer y consuelo Adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Porque el alma me robaste sin que nada te debiera, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo, adiós adorada prenda, adiós placer y consuelo, adiós placer y consuelo. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Hay dura suerte, como no viene la muerte para un pobre como yo. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste los rayos y a la luna su esplendor. Para información de los amigos que nos ven en Perú y en el mundo, Antonio es egresado y profesor de Arte y Música en la Especialidad de Guitarra en la Escuela Superior de Música con Don Cunca de Ayacucho. Dime Antonio, ¿cuentas con el inventario de músicos para la costa, profesionales? No, no, obviamente, como le decía, el hecho de, bueno, hay muchos egresados, alumnos incluso de la Escuela de Música, pero como digo, nuestra formación es más pedagógica, pero estamos dándole ahí, ¿no?, duro. Incluso tenemos niños, niños, adolescentes, no todos son de la Escuela de Música, algunos son de la Universidad, otros de colegio. De colegio. Sí, 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 y estamos muy, bueno, ahora muy emocionados porque por esto del distanciamiento, de la distancia, bueno, de la situación que estamos pasando, también que tenemos que sacar provecho. Claro, claro que sí, claro que sí. Y estamos viendo una oportunidad de poder contar con músicos que no están acá en la misma ciudad, ya cada uno manda su audio, algunos de otras provincias, y tengo la dicha, la suerte de que mi hijo está participando, él vive en Lima, pertenece a la orquesta peruana de clarinetes, bueno, uno de ellos, y nos está apoyando con el clarinete, porque no contamos con clarinetistas en la orquesta por el momento, entonces él desde Lima manda sus audios y para mí es un orgullo, un honor tenerlo a mi hijo de 14 años. Claro que sí. ¿Qué agrupaciones has formado? Bueno, yo sí he tenido un treginar como músico en Ayacucho, comencé un poco joven y adolescente, ¿no? A los 15, 16 años entré a la Escuela de Música y pude integrar algunos grupos. El primer grupo que formé justamente es de acá del barrio, la agrupación Causari, ¿De acá de Santana? De Santana, claro, jovencitos ahí. Bueno, luego integré el grupo Los Huarpas, que ya era un grupo reconocido, venían de Europa ellos, eso fue más o menos a los 18 años, incluso llegamos al Festival Internacional del Cusco, con Los Huarpas, desde Ayacucho para el Cusco, ¿no? Luego pasé al grupo Ciguargente, que ahora está vigente, bueno, de Miguel Cuadros, ¿no? Rubén Valero. Estuve ahí largos años, unos 10 años, o sea, 13 años más o menos, también compartiendo la dirección musical. Luego formé la agrupación Majaretas, que todavía no estoy a cargo de la agrupación. Y ahora en pos de otros proyectos también, ¿no? Claro. Y obviamente también grabé con algunos artistas de nivel nacional, se podría decir, ¿no? Ahora promoviendo ya un estudio de grabación, dedicando un poco a la producción. Hace poco presentamos un trabajo con el cantautor Ángel Guedrillana, junto a Ernesto Camasi, un dueto magnífico, claro, un guayno espectacular, producido en el estudio, ¿no? El de Solar Studio. El de Solar Studio. Ahí estamos ya trabajando. Del Solar Studio. Sí, ya trabajando desde Ayacucho para el mundo. Desde Ayacucho para el mundo. Qué interesante, Antonio, la labor. Sí. Pero leyendo tu... Investigando un poco sobre tu vida, ¿tienes música sacra, música religiosa? Sí. Todos hemos pasado, creo, en Ayacucho, por eso. Todos, al menos los músicos, hemos integrado algunos coros. Yo he sido integrante del coro litúrgico de Ayacucho, dirigido por el maestro Ramón Castilla, mi gratitud para él también. Entonces ahí como que adquirimos esa experiencia, ¿no? De la música sacra, de adentrarnos en un mundo totalmente nuevo. Y tuvimos la dicha, el honor de producir dos discos de música sacra. Dos CDs. Dos CDs, para dos artistas diferentes. Uno para Rosario Vargas, Charito Vargas. Hicimos un disco de música sacra con guitarra, zampoña, quena, un poco más andino. Bueno, un violín de un cello. Y el otro para Edith Johanna Saxa, que fue ya un poco más tradicional con el pampateano, con el órgano, y también le incluimos el cello. Claro que sí. Poner nuevos elementos. Pero, pero, pero interesante, interesante porque ahora estamos en un programa para revalorizar el quechua. Creo, qué interesante, música sacra. Ayer hemos grabado con el padre Fermín, no recuerdo su apellido, el pavoco de la iglesia de acá de Ayacucho, ¿no? Donde interpretó música religiosa en quechua. No. Qué interesante. ¿Nos puedes regalar algo de música religiosa en quechua? Vamos a hacer todo. Ok. Hicimos una versión para la orquesta, bueno no, con el maestro Walter Bustamante, hicimos hace unos 10, 15 años, que se yo, no recuerdo bien. Hicimos una película de Ayacucho, sobre el nazareno, al encuentro del nazareno. Y ahí versionamos de la puyaya. Antonio, ¿tienes algunos ejemplares de esa producción? ¿El físico? ¿Discos? Sí. ¿En CDs? Yo no lo tengo, pero tengo en audio. O sea, tengo el registro. Oh, ok. En físico no, pero sí tengo los audios. Ok, ok. Sí. Y, obviamente, invertir, ¿no? Tanto dinero como tiempo para esto y sí, seguir en la música. Eso es con respecto a la orquesta y seguir formando jóvenes, ¿no? Lo que es lo que más creo nos apasiona, seguir formando, motivándolos, incentivándolos a que abracen la carrera de la música como una profesión, ¿no? Como un hobby. Sí. Es una profesión que cuesta mucho sacrificio, mucha dedicación, entonces hay que motivarlos para ese cambio, ¿no? Y también hacer proyectos un tanto en lo musical personal, llamas de música regional, en música ayacuchana, intentando ir a provincias, hacer más puntín, chamaycha, pero con nuevos elementos. Claro. Como dicen ahora fusión, ¿no? Fusión. Fusional, ¿no? Pero eso, eso ya para más adelante, obviamente, por eso también se hizo el estudio, para producir un poco más de música. ¿Tienes productor musicales esas realistas, lo mismo? Claro, ya estamos en ese camino, ¿no? Hemos estado produciendo algunos discos de algunos artistas, y ya, encaminándonos también en ese camino, ¿no? En ese, perdón, en ese campo tan maravilloso que es la producción, ¿no? Y meterse de lleno en todo el tema, desde los inicios, la composición, el arrisco, la instrumentación, mismo, entonces, hay que darle nada más para adelante, tenemos todo, todo el tiempo ahora, todo lo necesario para poder hacerlo. Claro que sí. Me apreciado Antonio, un placer, un gusto haberte tenido en el programa, y siempre cuentas con la cartelera de Pro Cultura para apoyarte en la difusión de tu proyecto, lo que necesitas. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Carlitos, por darse el tiempo, por venir a este cabo, a Manga, gracias a Edwin Ferfan, mi gratitud eterna para ustedes, por apoyar en el desarrollo de la cultura, ¿no? No es, como dijimos, no es tan fácil ser músico o artista en el Perú, pero de eso se trata, ¿no? Luchar, luchar, sabemos que no nos llevamos nada de este mundo, pero el mundo se queda con lo que uno deja. Exactamente. Entonces, seguimos viviendo con esa visión, con esa filosofía, y agradecerles de verdad por este espacio y por todo lo que queremos hacer por el desarrollo de la cultura musical de Ayacucho, ¿no? Desde diferentes escenarios, desde la Escuela Condorcunca, la Escuela de Música Condorcunca, desde la Orquesta Filarmónica de Ayacucho, desde el Solar Estudio también, produciendo artistas jóvenes. Entonces, hay mucho por hacer en nuestra región y muchas gracias, gracias. Un placer, un gusto haber estado acá. Genial, muchas gracias. Muy amable por sintonizarnos. Nos vemos luego. Chao.